El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, advierte que las restricciones continuarán tras el 9 de mayo, después de que decaiga el estado de alarma y aboga por mantener el toque de queda. Los alicantinos reclaman una relajación de las restricciones horarias y del movimiento y la movilidad cuando decaiga el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo, pero el presidente Puig ya ha avisado que la Generalitat Valenciana tendrá herramientas suficientes para mantener algunas de esas restricciones. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante exige al Consejo rebajar más las restricciones al sector de la hostelería. Una declaración institucional de Partido Popular y Ciudadanos aprobada en el Pleno del pasado viernes exige al Gobierno de Chimo Puig que el horario del toque de queda se retrase por lo menos hasta las 10 y media de la noche. Los hosteleros reclaman que se les permita atender con suficiente tiempo a las personas que van a cenar a sus establecimientos. Los presidentes de las asociaciones Ara y Alroa participaron el viernes en el Pleno para reclamar que las políticas restrictivas vayan acompañadas de acciones propositivas con compensaciones directas por el cierre obligado. La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, ha anunciado que no se presentará para renovar el cargo en el Congreso del Partido, previsto para los próximos meses. Así se lo ha trasladado Bonich a Pablo Casado tras la convocatoria para este jueves de la Junta Directiva Autonómica, donde se va a decidir la fecha del próximo Congreso Autonómico Valenciano. Todas las miradas se centran ahora en Carlos Mazón, que todavía no se ha pronunciado, si dará un paso al frente o no. De momento, el único candidato a presidir el Partido Popular Autonómico es el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya. Varias asociaciones LGTBI de Alicante se han concentrado esta mañana en las puertas del Ayuntamiento como símbolo de repulsa y condena contra las agresiones LBGTI fóbicas para expresar el rechazo ante los delitos de odio por motivos de orientación sexual y la identidad de género. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, aboga por mantener limitaciones como la movilidad nocturna tras el 9 de mayo, aunque puntualiza que las decisiones se adoptarán en la Comisión Interdepartamental bajo la premisa de llevar a cabo una desescalada prudente. Consejeros y consejeras lo que han planteado es la necesidad de tener medidas, herramientas jurídicas para cuando acabe el 9 de mayo el estado de alarma. Y el Gobierno de España se manifiesta en su intención de que llegado el 9 de mayo no tuviera que ser necesario seguir contando con un estado de alarma por cuanto que la situación epidermagica sea otra y sobre todo el escenario que nos da la vacunación. Puig ha manifestado que las restricciones por la pandemia no desaparecerán con la finalización del próximo 9 de mayo del estado de alarma y defiende que se tomarán decisiones de forma tranquila y ordenada para una desescalada prudente. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, aboga por continuar con las restricciones después de que decaiga el próximo 9 de mayo el estado de alarma. Puig quiere que, por ejemplo, el toque de queda se siga aplicando, aunque no sea a las 10 de la noche, sí un poquito más tarde, pero que por las noches todo el mundo estemos en casa, salvo aquellos que tengan que salir por razones suficientemente justificadas. Chimo Puig quiere, además, pedir responsabilidad a toda la gente para que no haya fiestas, acumulaciones o actividades donde se puedan acumular personas. Pero la gente, los alicantinos y todos los valencianos están ya con ganas de recuperar parte de su vida anterior a esta pandemia. He pasado el COVID, gracias a Dios, muy bien, sin nada. Vivo en el centro de Alicante, que soy súper afortunada y entiendo que ahora estamos bastante bien, por supuesto, pero entiendo que si se levanta como ellos quieren todo, esto va a cambiar por completo otra vez. Yo me parece que deben ya levantarse las restricciones un poco. En España necesito también salir para adelante. Hemos pasado mucho para estar como estamos, que estamos los mejores. Ahora no los tropeemos. Yo trabajo en la hostelería y nos están hundiendo a todos, porque abrir solamente, por ejemplo, hasta las 10 de la noche se queda corto en horario cuando trabajas en un restaurante. Yo creo que ya llevamos bastantes meses y creo que somos ya todos suficientemente adultos como para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Haya estado de alarma o no haya estado de alarma. Nos van a dejar un poquito más de libertad, vamos a poder viajar. Por ejemplo, mi pareja es de Madrid y va a poder ir a ver a su familia después de tantos meses. Eso es beneficioso. Lo que tampoco puede hacer la gente es pensarse que ya esto está superado y que podemos empezar a hacer lo que nos dé la gana. Respecto al fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, Puch asegura que no van a desaparecer todas las restricciones que van a continuar. Fuentes de la Generalitat señalan que la continuidad del toque de queda en la comunidad valenciana es casi seguro. Lo que entonces faltaría por establecer es la hora del toque de queda, fijada actualmente en las 10 de la noche, ya que se podría retrasar a las 11 o hasta la medianoche. También su encaje legal si el paraguas del estado de alarma no protege estas decisiones. La comunidad valenciana ha cerrado abril con un balance de 160 fallecidos a causa del coronavirus, lo que supone un descenso del 65,14% respecto a marzo y de 4.968 contagios, un 28,4% menos en un mes en el que han bajado la mayoría de indicadores, pero han subido los brotes y la incidencia acumulada. Tras un mes de marzo en el que se desplomaron todas las cifras epidemiológicas después de vivir los dos peores meses de la pandemia, el mes de abril ha dejado unos buenos datos en cuanto a la situación sanitaria debido al coronavirus, con el mejor dato de contagios desde julio y el mejor dato de fallecidos desde el mes de octubre. Un total de 160 personas han fallecido en abril en la comunidad a causa del coronavirus, 79 en Valencia, 67 en Alicante y 14 en Castellón, lo que supone 299 menos que en el mes anterior y deja una media diaria de 5 decesos al día frente a los 15 de marzo. En estos momentos esos dos indicadores también demuestran que la comunidad valenciana está muy por debajo de la media, en una situación que ha cambiado radicalmente en la primera ola, también en la tercera ola. Esto quiere decir dos cosas. Una, que el comportamiento de la ciudadanía durante todo este tiempo ha sido un comportamiento ejemplar, que las medidas restrictivas, aun siendo duras, han funcionado y también, evidentemente, que hemos contribuido todos con nuestra responsabilidad. Hemos conseguido que las cifras de hospitalización sean una de las mejores cifras de todo el Estado. En cuanto a la situación de este fin de semana, la comunidad ha sumado este domingo 114 nuevos contagios, 24 en Castellón, 25 en Alicante y 65 en la provincia de Valencia. La edad de los pacientes ingresados por esta infección en los hospitales de esta comunidad ha descendido, pues a principios de este 2021 la mayoría de pacientes superaba los 75 años y ahora el grupo más numeroso es el de 51 a 65. Con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Vox, el Pleno Municipal de Alicante instará mediante una declaración institucional a rebajar las medidas restrictivas para los sectores del ocio, del turismo y la hostelería. En esta declaración institucional se pide al Gobierno de Chimopuch que se amplíe el horario de la hostelería al menos hasta las 10 y media de la noche. También se pide que se amplíe el aforo permitido en el interior de los locales al 50% y también piden al Gobierno Central que establezca un plan estratégico nacional para el sector. Tras las medidas adoptadas por el Consejo en enero en las que se decretó el cierre de la hostelería y posteriormente su apertura, primero hasta las 5 de la tarde y después una hora más tarde, el sector ha acumulado más de mil millones de euros de pérdida y hasta la fecha no hay un plan de ayudas económicas que puedan aliviar las deudas de los diferentes establecimientos. Nos hemos enfrentado a una situación totalmente inesperada en la cual nos hemos visto fuera de juego porque no esperábamos este cierre absoluto. Hemos tenido que reinventarnos y buscar un sistema para que el restaurante no quebrara. Entonces el tema de delivery ha sido como un soplo de esperanza para poder mantener los restaurantes abiertos, pero ha sido algo inesperado. Ellos reivindican que son seguros y que cumplen la normativa y no hay ningún informe científico que señale que la hostelería es un foco de transmisión. Es evidente que nos hemos sentido atacados porque nos han cerrado los establecimientos. Es claro, el tiempo dirá quién ha tenido razón. Hay sitios que abren, otros que cierran. Hay varios ejemplos en España, pero está claro que la prudencia era lo que había que tener. Se ha demostrado que Alicante y la provincia y la comunidad valenciana han reaccionado muy bien a las medidas. Luego, al final las pérdidas económicas que las va a haber se pueden subsanar, pero las pérdidas humanas y lo que en sí representa la pandemia, yo creo que lo hemos hecho muy bien, se ha hecho muy bien. Hay alguien que se queda en el camino, mucha gente se va a quedar en el camino, que van a cerrar los restaurantes y desgraciadamente yo no sé si ha habido bastante o va a haber bastante ayuda para volver a reactivar esas industrias que van a cerrar. Esta petición de flexibilizar la actividad de este sector coincide con los datos actuales epidemiológicos de la región, que son los más positivos, con una incidencia acumulada que está alrededor de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Investigadores de la Consellería de Sanidad señalan que la mujer ingresada en el Hospital General de Valencia, por supuestamente tener la cepa india, tiene más del 95% de probabilidades de padecer finalmente la variante inglesa. La Consellería ha precisado que el resultado definitivo de la secuenciación del virus que se está realizando para descartar que no pertenezca a la India no se tendrán hasta mediados de esta semana. El pasado miércoles la Consellería de Sanidad anunciaba que se está investigando en Valencia el posible caso COVID con la variante India debido a que la hermana de la afectada, que se encuentra en aislamiento, había viajado recientemente a este país. Además, desde la Consellería indican que la mujer contagiada es un caso único y que se encuentra en aislamiento, por lo que los contactos con otras personas, en concreto familiares, están muy controlados. Tenemos que tener muchísima tranquilidad porque esta persona llegó, está aislada, no se ha desplazado, fue directamente al hospital y por tanto está muy controlado los contactos que haya podido tener, que son familiares y nada más. Es lo que les puedo decir, pero tranquilidad. Barceló mandaba un mensaje tranquilizador puesto que resalta que los resultados de las pruebas efectuadas a los contactos con la mujer contagiada le tranquilizan. La consellera ha pedido tranquilidad de nuevo hasta que se sepa el resultado del estudio que se está efectuando. La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, ha anunciado que no se presentará para renovar el cargo en el Congreso del Partido, previsto para los próximos meses. Así se lo ha trasladado la líder popular a Pablo Casado, tras la convocatoria para este jueves 6 de mayo de la Junta Directiva Autonómica, donde se va a decidir la fecha exacta del próximo Congreso. De momento solo se ha manifestado sobre esta noticia el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, que ha hecho una excelente valoración del paso de Isabel Bonich al frente del Partido Popular El gesto de la presidenta del PP regional, Isabel Bonich, demuestra su generosidad y el compromiso con el proyecto del Partido Popular para los valencianos, castelloneses y alicantinos, la defensa de los valores y los principios que defiende el Partido Popular. Mi agradecimiento personal por su inmenso trabajo y el apoyo a Alicante y a los alicantinos. La elección del nuevo presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se efectuará en proceso de primarias, tal y como avanzó Bonich en el programa Alicante Actualidad de 12TV hace algunas semanas. Fue la famosa convención de Benidorm, cuando estaba Pepe Fiscar, presidente provincial del PP de Alicante, cuando impulsamos esas primarias y en esa forma no de regenerar, sino sobre todo de modernizar el partido. Todas las miradas se centran ahora en el presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante, Carlos Mazón, que todavía no se ha pronunciado sobre si dará un paso al frente o no. Y a todos los compañeros, y a mi presidenta regional, que no es que sea alicantina ni del norte ni demás en el norte, es que alicantinea mejor que nadie. Te sabes lo de Alicante mejor que nadie. Hace mucho tiempo que te tenemos entre nosotros y hace mucho tiempo que tienes mi lealtad, nuestra lealtad, nuestro compromiso y nuestro trabajo. Defendiendo a la provincia de Alicante, que es defender a la comunidad valenciana. Esto va de hacer más grandes las tres provincias, más fuertes las tres provincias, como bien sabe Isabel. De momento el único candidato a presidir el Partido Popular Autonómico es el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, aunque es muy probable que se conozca alguna otra candidatura en los próximos días. Porque creo en esta comunidad, desde el sur de Alicante al norte de Castellón. Porque creo en que la unión de este partido es lo más importante que se merece la comunidad valenciana. Y porque creo que este partido tiene que recuperar las más altas cotas de progreso que ha tenido esta comunidad en toda su historia. Y esas siempre se han sido con el Partido Popular. Boric ha estado varios meses asegurando que sí optaría a este proceso de primarias, aunque finalmente hoy ha comunicado que no lo hará. Y deja paso a que otros compañeros de partido tomen las riendas del Partido Popular Autonómico. El Partido Popular está intentando atraer hasta sus filas a aquellos que salieron desencantados del partido en etapas anteriores para intentar optar a ganar las próximas elecciones autonómicas y dirigir el destino de la comunidad valenciana de un partido que ha contribuido, ha construido y ha ayudado a construir el bienestar económico, social y sanitario de este país y de esta tierra. Con motivo de la última agresión homofóbica ocurrida en Alicante, que se dio a conocer la semana pasada, las principales asociaciones LGTBI de Alicante se han unido y han convocado un acto simbólico de repulsa y condena contra estas agresiones. El problema es que está habiendo últimamente una escalada de violencia. Este acto ha sido un acto, pues habéis visto ya, terrible. Veinte personas que se han citado en un sitio para apalear y desvalijar a chicos gays y tal que tenían así ahí su punto de encuentro. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicó en 2020 un detallado estudio que arroja luz a la discriminación que sufren las personas del colectivo LGTBI. Uno de los datos que aporta al mismo es que el 48% de los españoles evitan coger de la mano a su pareja del mismo sexo en España por miedo a sufrir agresiones por ello. Todos los que formamos parte del colectivo LGTBI tenemos amigos, tenemos conocidos, incluso nosotros mismos hemos padecido algún momento de incomodidad, algún insulto e incluso alguna agresión física por la noche, en algunos pubs de ocio, saliendo de marcha con nuestros amigos y nuestras amigas. Por lo tanto, la violencia contra el colectivo LGTBI es una violencia que continúa existiendo. Lo que ocurre es que a través de los discursos de odio de la ultraderecha se está legitimando. El estudio muestra así que incluso los países considerados como más avanzados presentan conductas homófobas a niveles preocupantes. Sentarnos a protestar es necesario, se tiene que hacer, pero eso tiene que ir acompañado con la palabra y con la coherencia. Por eso el plan LGTBI tiene que ponerse en marcha ya. Y no es el plan LGTBI de Mari Carmen o de Ciudadanos o de unos, es una herramienta del ayuntamiento para cualquier homosexual, lesbiana con 12, 13, 14 años que sufra algún tipo de agresión vaya a su ayuntamiento independientemente de que lo haya impulsado y que tenga esa herramienta para ejecutar sus derechos. El Servicio de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional está en contacto con este colectivo para hacer un seguimiento de los casos de homofobia, ya que estos ataques constituyen un delito de odio. Y todos, cada uno desde su ámbito tenemos que actuar, los políticos ejerciendo la política, el ayuntamiento con ese plan LGTBI que tiene que poner en marcha, los colectivos desde la perspectiva de la sensibilización y la formación y la Policía Nacional, como nos decían, que también se sumaban un poco a trabajar, por una parte por la prevención, por la investigación y también por la formación de sus propios medios y agentes para que también tuvieran esa sensibilización necesaria para atender a todas las víctimas. El ayuntamiento de Alicante aprobará medidas de repulsa para reivindicar el 17 de mayo como el día contra la homofobia. El ayuntamiento de San Joan de Alacant pide a la Diputación Alicantina que entre a formar parte del Fondo de Cooperación Municipal. Este 2021 será el quinto año en el que los ayuntamientos de la comunidad reciban el Fondo de Cooperación Municipal por parte de la Generalitat. Desde que los presupuestos autonómicos incluyeran estos fondos, los municipios de la provincia han recibido casi 70 millones de euros. Y estos 70 millones de euros son los mismos que no han recibido los municipios alicantinos por la falta de entendimiento por parte de la Diputación de Alicante y la Generalitat. Sens dubte, estem davant d'un atac, sense paliatius del Partido Popular a la llibertat i sobretot l'autonomia dels ajuntaments alacantins, que ens deixen en un clara desventatge enfront dels ajuntaments de les províncies de València i Castelló. El Fondo de Cooperación Municipal d'Este 2021 está dotado con más de 40 millones de euros a repartir entre la provincia de Alicante, la provincia de València i la provincia de Castelló. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, afirma que lleva 5 años seguidos rechazando estas ayudas por una falta de entendimiento con la Generalitat. Y es que para Carlos Mazón estas ayudas deberían ir destinadas a aquellos municipios pequeños de menos de 2.000 habitantes para favorecer su repoblación. Ante esto, el alcalde de Sant Joan d'Alacant recrimina esta falta de entendimiento. El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, por el contrario, no solo denuncia la carencia de estos fondos de cooperación, sino también el diferente trato que reciben con las ayudas directas en comparación con los ayuntamientos afines a sus partidos políticos. Gracias por ver el video. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, advierte que las restricciones continuarán tras el 9 de mayo, después de que decaiga el estado de alarma y aboga por mantener el toque de queda. Los alicantinos reclaman una relajación de las restricciones horarias y del movimiento y la movilidad cuando decaiga el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo, pero el presidente Puig ya ha avisado que la Generalitat Valenciana tendrá herramientas suficientes para mantener algunas de esas restricciones. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante exige al Consejo rebajar más las restricciones al sector de la hostelería. Una declaración institucional de Partido Popular y Ciudadanos aprobada en el Pleno del pasado viernes exige al Gobierno de Chimo Puig que el horario del toque de queda se retrase por lo menos hasta las 10 y media de la noche. Los hosteleros reclaman que se les permita atender con suficiente tiempo a las personas que van a cenar a sus establecimientos. Los presidentes de las asociaciones Ara y Alroa participaron el viernes en el Pleno para reclamar que las políticas restrictivas vayan acompañadas de acciones propositivas con compensaciones directas por el cierre obligado. La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, ha anunciado que no se presentará para renovar el cargo en el Congreso del Partido, previsto para los próximos meses. Así se lo ha trasladado Bonich a Pablo Casado tras la convocatoria para este jueves de la Junta Directiva Autonómica, donde se va a decidir la fecha del próximo Congreso Autonómico Valenciano. Todas las miradas se centran ahora en Carlos Mazón, que todavía no se ha pronunciado si dará un paso al frente o no. De momento, el único candidato a presidir el Partido Popular Autonómico es el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya. Varias asociaciones LGTBI de Alicante se han concentrado esta mañana en las puertas del ayuntamiento como símbolo de repulsa y condena contra las agresiones LGTBI fóbicas para expresar el rechazo ante los delitos de odio por motivos de orientación sexual y la identidad de género. Aumentan los contagios en mayor medida en Aragón y La Rioja en un fin de semana en el que se ha confirmado la llegada de la variante India a nuestro país. Se ha detectado en tres tripulantes de un barco con bandera de Singapur atracado en el puerto de Vigo. Desde este sábado, los viajeros procedentes de la India tienen que guardar una cuarentena de diez días al llegar a España. En nuestro país, la variante británica sigue siendo la predominante en los contagios. Según los datos facilitados por las comunidades, los contagios crecen en Aragón, La Rioja, Navarra y Extremadura. En Madrid han bajado los contagios, pero se han registrado más fallecidos. La cifra de contagiados y fallecidos se reduce en el resto de España. Al tiempo, la vacunación avanza. Hay casi una cuarta parte de la población que ha recibido al menos una dosis. El 10% ha recibido la pauta completa. Pero siguen los comportamientos irresponsables. La Guardia Civil desalojó en Madrid el viernes una macrofiesta universitaria con 400 personas. Se habían trasladado en autobuses hasta una finca de 100 pozuelos. Los agentes encontraron en la fiesta a cientos de estudiantes sin mascarillas ni distancia de seguridad. Todos han sido identificados y propuestos para sanción. La economía española cayó un 0,5% en el primer trimestre del año, recaída tras el estancamiento del trimestre anterior por las restricciones de la tercera ola y los efectos de la tormenta de nieve Filomena. Es la cifra del Instituto Nacional de Estadística que explica que es un dato avanzado que podría mejorar con la revisión de ese dato. La demanda nacional restó un 0,9 puntos al PIB por la caída del consumo y la inversión en el primer trimestre. La demanda exterior tuvo una contribución positiva del 0,4%. En comparación con un año antes, el PIB cayó un 4,3% frente al descenso del 8,9% del trimestre anterior, una moderación que se compara con el periodo ya afectado por la pandemia. El empleo en horas trabajadas se redujo un 2% con respecto al trimestre anterior. Los puestos de trabajo a tiempo completo aumentaron un 1,4%. Las restricciones provocaron la caída del 1% del consumo de los hogares y un descenso del 1,9% en inversión, aunque se mantuvo en positivo la inversión empresarial. Destaca el desplome del 5,2% de la inversión en vivienda y construcción. Las exportaciones se estancaron y cayeron un 1,3% las importaciones. Todos los sectores de actividad bajaron, salvo los servicios, que avanzó un 0,2%. La construcción cayó un 4,2%, la industria un 2,1% y la agricultura un 2%. Manifestación este año sí del 1 de mayo. El año pasado se suspendió por la pandemia y en este 2021 se han celebrado concentraciones en toda España, con distancia entre los manifestantes o estáticas. En Madrid, en vísperas de las elecciones autonómicas, los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han estado acompañados por miembros del Gobierno, entre estos la vicepresidenta primera Carmen Calvo y la tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. También han asistido candidatos los del PSOE Ángel Gabilondo, de Más Madrid Mónica García y de Unidas Podemos Pablo Iglesias. Los sindicatos han reivindicado la retirada de la reforma laboral, la de las pensiones y el aumento del salario mínimo. Que en este preciso momento el país tiene una deuda con su clase trabajadora. Que ese crecimiento económico que viene en la segunda parte del año no se puede afrontar con las mismas reformas que entre el año 2010 y el año 2015 empobrecieron España. Lo vamos a hacer también salir de la pandemia económica, porque va a haber un proceso de reactivación económica, pero también salir de la pandemia desde el punto de vista de la recuperación de derechos y libertades. Con el lema Ahora toca cumplir, un país en deuda con su gente trabajadora, los sindicatos han reclamado en más de 70 ciudades un modelo social y económico más justo.